Hola, soy Violet de la comunidad Tertulia Lolita y quiero invitarlos a todos a que vayan a la inauguración oficial de Lewis Carroll Society en Argentina. Sí, es la primera vez que se conforma esta sociedad acá en nuestro país, creo que es el sexto país, si mal no recuerdo. Así que, bueno, va a haber un evento especial el jueves 3 de diciembre en el Museo Macla de La Plata, que queda en la calle 50 entre 6 y 7, desde las 18 horas. Así que, si pueden asistir, háganlo. Si no, pueden asistir cualquiera de los otros días hasta el 8 de diciembre. Va a haber exhibiciones, muestras, charlas, de todo un poco, diferentes actividades. Así que, los invito personalmente a que asistan si les encanta el mundo de Alicia, como a mí y como a muchas otras personas y a las personas que hicieron esto posible. Así que, quedan todos invitados. Van a ver Lolitas así, vestidas como yo, seguramente, que van a ir a visitar la muestra. Y, bueno, desde Tertulia Lolita les damos nuestro apoyo y esperamos poder organizar cosas juntos en el futuro. Y todos los demás quedan invitados. Así que, bueno, también denle like a la página de Lewis Carroll Society. Y si quieren pasarse por nuestra página para informarse un poco más sobre lo que es la cultura Lolita, búsquennos en Facebook, que somos Tertulia Lolita. Así que, bueno, un saludo. Bye!